Procúrese decirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acordea Procura caminarme ya como olas del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizá conmigo, ya que quizá me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más y no sabrás de qué te perderás Es un dilema ya que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más y no sabrás de qué te perderás Es un dilema de que tú y yo podemos escapar Procura mujer que se acelere mi latido si procura mujer Procura mujer que te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día te llega Procura mujer Se me esquí en luna llena Procura mujer Que se acelere mi latido si procura mujer Ir acercando a tu lado Procura mujer O que te amé en tu acción Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Yo aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Que se acelere mi latido si procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura con que te dé mal Y no reparo de lo que te haré Arriba, arriba ¿Dónde están las solteras? Vamos a la pista ¡Yepa, huepa! No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Un poderoso de televisión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Un poderoso de televisión Tiene un trasero que causa sensación Al ejecutivo de arte dramático le brujó Moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella más destacada dentro del sol ¡Vamos! ¡Vamos! Compone la escena donde había ganado, pues no lloro Y canta la escena donde había ganado, solo doblo Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Azúcar! No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un trasero que causa sensación ¡Amor! Al ejecutivo de arte dramático le brujó Moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella más destacada dentro del sol ¡Vamos! ¡Vamos! No pude la escena donde había ganado, pues no lloro Y me canta la escena donde había ganado, solo doblo Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor ¡Hueva! 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 No tiene talento pero muy buena moza ¡Hueva! 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 ¡Hueva!